Atención, aviso legal, este canal es ojo recomendar, todo lo inexpresado puede ser parcial o totalmente fácil. Los consejos aquí emitidos no deben ser seguidos por nada. ¿Qué tal amigos? Hace como una partidazo salimos segundos, pero... World of Tank era un poroto, un poroto. World of Tank un poroto al lado de todo esto, un porotazo. World of Tank un poroto. Listo, con esto tenemos 100%. Listo el polio, listo el polio, listo el polio, listo el polio. Acá arriba. Dame un arma igual, no me de esto va a ser más distinto, dame siempre la misma. La realidad esta tiene más balas, 125, sí. No sé por qué es así, pero... Debe tener cargador ampliado, o no sé. Y ahora no un sopa. Es el mismo, ¿no? Sí. Bueno, lo dejo, lo agarro, ya no me decido. No me decido lo que hacer, no me decido. El tremendo malacato, ¿eh? Esto es una especie de... Torre petrolero, ¿no? No, algo así. No, me voy así, me voy así, me voy así. Escopeta. Escopeta no soy para nada. Sacaron la escopeta de repetición, que era lo más... Bueno, acá pinta que mucho más no hay. ¿Por qué hacen esa boludez? ¿Por qué? ¿Se puede saber? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? re paradisíaco todo bueno, muy bien, por que no nada por aquí, nada por acá, nada por acá terminen el juego, regatas apestosas, terminenlo el juego, terminenlo ¿Dónde no hay plantas? ¿Allá arriba? ¿Me estás jodiendo? ¿Me estás jodiendo que me están disparando allá arriba? ¿Cómo vas a bajar? Llegamos, llegamos, llegamos y llegamos 5, 4, 3, 2... Bueno, no es lo que quería, no es lo que quería, no importa, ya está Hemos hecho una bola de fuego, una bola de fuego Ya te vi, Torre, ya te vi Volta a $level a $2,000, tenemos una bola de fuego No, no amigo, no, no me maten así, no me maten, quería robarle la tarjeta, no se, porro. Tremendo, tremendo, este juego tremendo, tremendo. Son ratas, en vez de enfrentar a ellos, a los tipos esperan a que venga uno a enfrentarlo para ellos robarle, disparar por la espalda y robarle. Son ratas, son ratas, campeón. Es la nueva versión del campero, digamos, ¿no? Una cosa así. En fin, es así todo. El auto que tiene que estar acá. Las armas que tienen que estar acá. No seas así, guachín, no seas así. ¿Y no eras un macho? ¿Qué pasó? ¿No eras un macho alfa que me disparaba por la espalda? ¿No eras? ¿Cuál es? ¿En qué me dicen? No sé, no sé si me ties, no sé. Acá está el auto. Acá está. ¿Quién dijo que no estaba? Subiste de nivel. Muy bien. Ya estamos. Listo. Es maravilloso. Ya estamos como queremos. Bueno, no puedo nada. Uy, mirá qué pasó acá. Bueno, escudo nada, ¿no? Vamos. Vamos. Bueno, escudo nada, ¿no? Vamos. 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 y 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 lo que necesito es un soplete un soplete un servicio técnico completo y 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 no se puede hacer nada nunca les explota el auto nunca o sea si les explota el auto no se mueren es así a mí me explota el auto y me muero a ellos le explota el auto y siguen vivos pero loco a ver un poco equilibrio juego no quiere no quiere equilibrar no quiere no quiere usted señor juega demasiado bien le tenemos que hacer trampa porque si no no pasa nada y bueno es así a ver al hotel ya fui a los molinos ya fui podemos ir allá y y el problema de caché de audio el problema de cachetear el audio bueno dale porque no si total mirá ni renderiza recolgado recolgadísimo 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 qué pasó amigos se me colgó todo se me colgó el juego amigos se me colgó todo uuuu se me colgó todo amigos se me colgó todo no puedo jugar más no puedo jugar más no puedo jugar más no puedo jugar más o sea ni siquiera las propiedades de los objetos nada no puedo atravesar una rampa ves no puedo subir bueno si vamos a buscar un nuevo escenario a ver si se resetea no se bueno ahí va ya que qué visión tan lunar a ver si tuviera en Marte bueno si termina de cargar los caché puede ser que sigue jugando si no no se cruzaron los punteros del caché cualquiera mirá cualquiera bueno es interesante explorar un poco cómo está hecho el juego no todo todo así es como se ven los objetos desde muy lejos cuando vos te acercas son arrendos pero bueno es lo que el juego hace para no tener que andar dibujando tanto no hay que dibujar de cincuenta mil árboles muy bien me atravesó el puente bueno vale no hay problema los puentes son objetos este puente también es un objeto bueno hasta algunas colinas son objetos tremendo tremendo amigos tremendo lo que nos pasa con este juego tremendo veníamos también a ver si yo estoy así lo más probable es que no me puedan matar si no me pueden matar probablemente termine ganando puede decir bueno hagamos turismo no sé dónde voy a conseguir otro auto porque este auto si me lo renderizó pero el resto no y si cambio que pasa qué loco eh qué loco todo bueno vamos a jugar esta partida así si gano gano y vale vale porque son las reglas del mismo juego se me colgó todo se colgó mal eh se colgó mal amigo se colgó mal bueno lo dejamos acá eh espero que les haya gustado no olviden darle like, suscribirse, compartir, comentar, darle a la campanilla nos vemos la próxima chau chau adiós hola mi nombre es ramo pérez y te invito a que veas mis videos en donde te mostraré las ideas e inventos que he estado acumulando alrededor de los años te espero si te gustó algún video bájalo antes de que google youtube vuelva a borrar todos tus canales si te gustó algún video no 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 no